Hoy lo que estamos haciendo es formalizar lo que ya la comunidad había identificado mucho tiempo antes y en donde uno de aquellos vecinos que se encargó junto a otros tantos pero que fue uno de los que más lideró esa acción fue el propio Bachi junto con otros compañeros para marcar que en este lugar había funcionado una dependencia de inteligencia del quinto cuerpo de ejército. Un lugar por otra parte para quienes somos vecinos de aquí que sabíamos mucho antes que era el lugar donde inexorablemente llegaban los formularios que había que llenar y que debía llenar cualquier persona que quisiera ingresar a la administración pública provincial. Formularios que iban primero a la Secretaría General de Gobierno y de allí a este lugar y pasaban después dos meses, tres, cinco, seis, no tenía un plazo programado y en ese tiempo la persona que lo había llenado esperando a ver que le contestaban porque en definitiva el terrorismo de Estado consiste en transformar a toda la comunidad de un país enemigo de ese Estado y en esencia la doctrina que nutrió el terrorismo de Estado a la teoría de la seguridad nacional en eso consistía, en haber transformado a las Fuerzas Armadas en gendarmes del propio pueblo y a partir de acciones consensudamente planificadas transformar a los ciudadanos en carceleros de sí mismos. De allí por supuesto la explicación de la autocensura, de un montón de comportamientos que fueron logrando en la propia comunidad como resultado de la aplicación de esas políticas. Pero decía recién que bueno, hoy estamos formalizando un hecho un hecho que tiene que ver con lo que en unos minutos más quedará al descubierto cuando podamos leer la inscripción que señala este sitio como un sitio de memoria. Pero que mucho tiempo antes, como dije, ya la comunidad de esta ciudad lo había identificado como tal y no es casual entonces que lleve en nombre del querido amigo y compañero Bache Chironi. Así que para nosotros es un día muy importante porque estamos formalizando algo que ya era parte de esa voluntad, de esa lucha y de un gran luchador que cuando lo nombro a Bache yo no puedo dejar de nombrar a otros compañeros como al tono Abel, al negro Ayala, al congo Bermúdez, en fin, a otros tantos más que con él compartieron el terrorismo de Estado en toda su plenitud. Entonces creo que es momento hoy, en este día de la memoria, de honrar justamente la memoria de ellos, fundamentalmente del querido Bache. Buenos días. Gracias.